No pidas más que ya no sé quedarte, no pidas más que ya no vi por mí ¿Quién pudiera a la sombra robarte? ¿Quién pudiera morirse de amor? No digas más, no sé dar más, no pidas más, no pidas más Que ya buena de mí haré, no pidas más que sólo llueve en mí Es tan duro querer que te quieran Y esta sed no me aparta de ti No digas más, no sé dar más, no pidas más No pidas más que ya no sé quedarte No pidas más que ya no vi por mí Es tan duro querer que te quiera Y esta sed no me aparta de ti No digas más, no sé dar más, no pidas más No me aparta de ti